Me haré lejos de ti, prenda de mi alma Sin verte, sin oírte y sin hablarte A cada instante intentaré solo olvidarte Porque es un imposible nuestro amor Cómo quitarle el brillo a las estrellas Cómo impedir que corra el ancho río Cómo negar que sufre el pecho mío Cómo borrar de mi alma esta pasión Y esto va pa' los compas de Guatemala Y saludos para el toro hasta allá en Santo Domingo, compa Tal vez el cruel destino nos condena Mi bien de que me olvides tengo miedo Mi corazón me dice ya no puedo No puedo mis angustias soportar Cómo quitarle el brillo a las estrellas Cómo impedir que corra el ancho río Cómo negar que sufre el pecho mío Cómo borrar de mi alma esta pasión